Hola, ¿cómo están amigos y seguidores de mi página Cindy Bell? El día de hoy, 30 de agosto, me acabo de enterar por medio de redes sociales que uno de mis autores favoritos, uno de mis maestros de la metafísica desde que iba en la preparatoria, desde que tenía 15 años que hizo y me ayudó a hacer cambios espectaculares en mi vida hablo y hasta se me quiebra la voz porque para mí ella fue una punta de lanza para hacer muchos cambios tanto internos como externos yo sin saber que era metafísica, ¿no? estoy hablando de esta gran autora y maestra Louise L. Hay que bueno, el día de hoy falleció es una escritora estadounidense falleció esta mañana a causas naturales a los 90 años en Los Ángeles, California a los 90 años de edad extrañamente muere el mismo día de hace dos años que fallece Wayne Dyer otro de los escritores que me cambiaron la vida en momentos muy difíciles él falleció hace dos años, un 30 de agosto precisamente bueno, esta autora, quien no la conoce es una autora de metafísica, autoayuda, poder personal, poder de la mente ella hizo un libro que fue best seller fue ventas increíbles que fue el libro de Tú puedes sanar tu vida en 1976 donde se toca el tema del cuerpo y las enfermedades y cómo lograr superarlas a base del perdón a base del poder mental a base de la metafísica esta autora logró publicar decenas de libros donde se tocaba temas de las emociones como ya mencioné antes de la metafísica traducidos a decenas de idiomas alrededor del mundo afirmaba que la vida es un espejo y está llena de nosotros al mismo tiempo invitó a reflexionar al lector sobre su entorno y de cómo se manejan los momentos tristes y alegres en nuestro cuerpo cosa que lo creo totalmente el universo es mental y bueno, les recomiendo alguno de los libros que es El poder está dentro de ti El poder de la palabra Tú puedes sanar tu vida que ya lo mencioné Gratitud Afirmaciones de Luis L.G. Sana tu cuerpo Amate a ti mismo Cambiarás tu vida Usted puede sanar tu vida como ya lo mencioné El espejo que es Miro en inglés y muchos de miles y miles de libros y y audios que hizo esta gran autora estoy muy triste ¿por qué? porque siempre fue mi sueño conocerla pero me quedo en paz porque esta autora nunca tuvo miedo a la muerte ella sabía que era algo natural ella sabía que es un proceso que vamos a evolucionar y ella creía 100% que existen otras frecuencias y otras dimensiones donde vamos a encontrar esas personas que amamos pues no me conoció pero yo la conocí y para mí es un maestro espiritual para miles y millones de gente que le cambió su vida y una de las cosas que admiro muchísimo es que ayudó a miles de enfermos con enfermedades terminales y los ayudó tanto el proceso para cuando desencarnaran como el proceso el seguir en esta vida y el perdonarse enfermos de sida enfermos de cáncer personas que sufrieron violaciones ella es una de las autoras que pasó por procesos muy difíciles yo les invito a que busquen su autobiografía ella fue violada pasó por relaciones enfermas muy fuertes y ella siguió en el proceso de ayudarse para poder ayudar a los demás y yo siempre he pensado que si estamos en este plano estamos para ayudar a los demás y si no ayudamos a los demás la misión que tenemos aquí no queda completada ella yo creo que a sus 90 años una de las cosas que admiro es que siempre estuvo preparándose siempre estuvo estudiando siempre estuvo haciendo cosas increíbles aprendiendo a pintar aprendiendo a danzar aprendiendo situaciones que muchas personas dicen bueno es que yo ya tengo 80 yo ya tengo 90 años no lo puedo hacer para ella no había el imposible porque el poder de su mente trascendió me siento muy triste pero feliz porque yo sé que pasó a mejor vida en una plenitud perfecta y bueno voy a tratar de hacer un especial para todos ustedes sobre esta gran autora de sus afirmaciones más de su vida porque para mí es mi maestra metafísica la primera que tuve a mis 15 años y que me ayudó a muchísimas situaciones internas que tenía y todavía tengo y estoy en proceso de pero ella sin conocerla me ayudó imagínense su poder tan fuerte espiritual mando un rayo de luz en donde se encuentre y para todos aquellos que no la conocieron les invito a que busquen más de ella un abrazo desde un punto de Canadá hacia donde ustedes se encuentren